Oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús del Beato Bernardo de Hoyos en latín y traducida en castellano por el Padre Juan de Loyola. Oh Corazón de mi amantísimo Jesús, Corazón dignísimo de toda mi adoración y amor, yo, inflamado en el deseo de compensar y borrar tantas y tan graves injurias cometidas contra vos, y para huir, cuanto está de mi parte, el vicio de ingrato, os entrego y consagro del todo mi corazón con todos sus efectos, y a mí mismo con todo cuanto soy enteramente. Protesto que es mi deseo puro y sincero olvidarme del todo desde esta hora y momento de mí mismo y de todas mis cosas, para que, quitados todos los impedimentos, pueda entrar en vuestro Sacrosanto Corazón, que con singular misericordia me habéis abierto y habitar en él, vivo y muerto, con vuestros fieles siervos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Estás aquí, en este pan, estás presente. En este vino te hiciste paz, te hiciste carne Para salvarme, para salvarme Alimento del alma, grande vida eterna Al recibir tu cuerpo, al recibir tu sangre Al recibir tu alma, al recibir Señor tu divina Ya no es más paz Ya no es más vino Señor y Dios mío Realmente eres tú Alimento del alma, grande vida eterna Al recibir tu cuerpo, al recibir tu sangre Al recibir tu alma, al recibir Señor tu divina Al recibir tu alma, al recibir tu alma Al recibir tu alma, al recibir Señor tu divina Al recibir tu alma, al recibir tu cuerpo Al recibir tu sangre, al recibir tu alma, al recibir Señor tu divindad, al recibir tu cuerpo, al recibir tu sangre, al recibir tu alma, al recibir Señor, tu divindad. Amén.